Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más, ya que pues por acá nos encontramos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿A qué miramos? Aquí listos, precios y dispuestos, cachillame. Eso, me llega, me llega. No, pues, el motivo de estos videos ahora a ustedes se trata de... Como hay una persona de que se comunicó con nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces, esta persona pidió que se le celebrara el cumpleaños a la hija de Doña Jamie. Esa persona, yo sé que ya muchas me han escuchado el nombre de ella, pero ya lo dijo a ella y le pedimos a ella, y entonces, él pidió de que si le dieran a su lugar, hacíanos el congreso a él. Y entonces, acá estamos todos ya dispuestos ya para hacer, agarrar los lobos y una piñata, porque lo que él pidió lo vamos a hacer nosotros también. Y un pachangón, pues, ya hay ahí para bailar, me extraña. ¿Estás listo entonces para...? Ay, ¿y aquí venimos? Para entrarle, aguate. Ya venimos aceitados, ya. Listos, prestos. Ay, está. Desde anoche. Ya nos aceitamos un poco. Desde anoche, nada, es para que se quedaran remojos los huesos. Ya no rechinaban ya los huesos. Extraña, aquí venimos. Eso. Bueno, pues, por acá tenemos lo que es la piñata, tenemos unos jumbos por acá. Por cierto, también traemos el lazo, porque como a leyva ustedes tenemos que poner la piñata. También aquí tenemos los dulces, vasos. También tenemos por acá naranjitas también, ¿verdad? Por si a alguien le parece por ahí, pues, a tres por cinco, muchas. Bueno, hay que también, ustedes me preguntarán por qué anda Marme aquí con nosotros, ¿verdad? Él, pues, salió a comprar su venta de naranjas. Ahí está la herida. Entonces, ya que, pues, también él necesita también distraerse bastante, ¿verdad? Porque lo sucedido que está pasando con... Como que de su escuela, ¿verdad? No es algo normal, ¿verdad? Entonces, también él necesita como distraerse, de tener como... Que su mente se vacíe un poco también, porque muchos problemas... Para relajarse va a otro. Sí, para muchos problemas, traen muchas consecuencias también. Te puede caer una lepre o... No sé, a veces uno ya no hay que hacerle tantos problemas, ¿o no, Marme? Sí, cabrón. Sí, la verdad que sí, ustedes... Aprovechando una bela, vamos, Marme. Sí, pues, para que se distraiga, Marme. Sí, para que se distraiga bastante. Bien. Aquí nosotros le damos consejos y le damos aliento de seguir adelante. Sí. No sé si vamos a ir a platicar con... Ah, por cierto, Marme, fíjate que... Se platicó también con doña Jamie, ¿verdad? Se le preguntó cuántas personas más o menos iban a hacer, ¿verdad? Ella me dijo que solo iba a estar su niña, ella y otra, su amiga más. Pero, eh... Viendo la situación por acá, pues, como que hay más personas, va. Entonces, mil disculpas ahí a todas las personas de que vayan a ver los videos. Pero vamos a tratar la manera de darles a todos, ¿verdad? Sí, pues, quedamos pendientes, ¿no? Sí, nosotros vamos a tener que quedar pendientes, ¿verdad? Sí, obvio. Y la fiesta es de ellos y entonces, quiera que no, entonces, a ley. Si vienen más, pues, ahí sí que no vamos... No, no sé. No hay problema. Sí. Sí. Acá tenemos los platos de comida, ustedes se pueden dar cuenta, todo está empaquetado. Así es de que vamos a pasar hacia allá, ya que, pues, aquí mis compañeros van a empezar a bajar las cosas, ¿verdad? Con mucho gusto. Bueno, pues, vamos a pasar hacia acá. ¿Qué tal? Buenos días, doña Jamie. A la bicicleta. Ah, ok. ¿Tú eres la compañera? ¿O tú eres? Ah, ¿tú eres la hija de doña Jamie? Hola, nena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades. ¿Cómo te llamas? Mariana. 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 Ah, Adriana. Adriana. ¿Cuántos años estás cumpliendo? ¿Cinco? ¡Guau! Mira, ahí viene una sorpresa para ti, mira. ¿Te gusta? Híjole, ya estamos teniendo problemas. Bienvenidos, desgraciadamente. Mi papá va a salir ahí. Muy guapa, voy a salir ahí. No, de hecho, sí, el guapo. Híjole. Bueno, pues, muy buenos días, doña Jamie. Acá nos encontramos. Bueno, pues, la verdad. ¿Cómo te siente, doña Jamie? Una velita para mí. ¿Qué tal, doña Jamie? Bien, por la gracia de Dios. Guapa, Dios mío. No se siente chiviado, doña Jamie, porque todo esto es por la causa de, usted ya sabe, ¿verdad? Entonces, usted tiene que estar alegre, contenta, disfrutar el momento acá con su niña. No se sienta chiviado, no se sienta chiviado, no se sienta así con vergüenza, porque recuerde que es una buena causa por su niña, ¿verdad? Entonces, usted tiene que estar lo más feliz que se pueda, yo la veo triste, no sé qué le pasa, está mala en el amor. El dinero no le rinde. Llama allá. Llama allá a los teléfonos. No, en serio, Jamie tiene que estar feliz, ¿verdad? Porque, la verdad, es un día muy especial para su niña, ¿verdad? Ya que, pues, es a cada año que uno cumple cada año, ¿verdad? Entonces, tiene que estar sonriente, feliz, todo, ¿verdad? Aunque el amor de su vida no está cerca, ¿verdad? Ah, sí. No está cerca, ¿verdad? Todo esto lo hace posible, acá, un amigo que se encuentra allá en Estados Unidos. Entonces, esta persona se llama, ¿my which? Este... Carlos H. Carlos H. Así es. No sé si usted le quisiera decir algo a él, algo bonito, algo romántico, algo sexy, algo. Sí, porque dice que no pierde las esperanzas de tenerla a la par de él. Jamie, le quisiera hacer bombera para agarrar sus manganas y a la de mí. Para apagar el incendio. No me llega, qué atrevida es. Sí, sí, me llega. Es interesante, salga, me voy a platicar con nosotros ahí escondida y como que no, muy bueno. Oiga, ¿qué dice verde? Quisiera ser ladrón para robarla ahí. ¿O no? Quisiera ser fantasma para atravesar la puerta. Híjole, muchacho. No, eso es molestadero, muchacho. Sí. No, pues. No, pues. En serio, digo. No, pues. No, pues. Aquí vamos a tener unas palabras de doña Jamie dirigidas hacia la persona que está haciendo posible todo esto. Buenas tardes. No sé qué le podrá decir usted a esta persona. Doña Jamie. Sonría, doña Jamie. Jamiro, triste, va. Sí. ¿Qué le pasa, doña Jamie? No, no, ya que vamos a Julio, mi pareja. ¿Ah? Hoy no le trajeron a un... ¡Ah! Ah, ahorita lo voy a hacer otra vez si quiere. Con razón. No, pero ¿cómo le hacemos para que...? Ixt, pésame la mirula, voy a ir a traer a don Julio. ¿Se paga en la bicicleta? Vamos, vamos, ¿quién me acompaña? No, ay. No, la chica de mi papá. En serio, en serio. Ahí sí se asustó. No sé si será cierto que dicen las personas... Bueno, las personas ya se dieron cuenta la vez pasada, ¿verdad? De que don Julio andaba por acá. Ajá. Y supuestamente la andaba buscando, doña Jamie. No sé si será cierto eso. O sea, a ver, la mera verdad yo no sé. No, ¿verdad? No, pues, enfoquémonos ahorita en lo que es el cumple de la nena. Muchay, ¿cómo huele esa comida? ¿Cuál comida? Callate, no ha llegado la hora de la muerte, ¿cómo? Espera, me voy a ver bien la hora. Entonces, sí, vamos a ver si ponemos unos globitos ahí para... Sí, la verdad que sí. ¿Ustedes van a grabar? Sí. Sí, claro. Yo quería salir, pero... No, hombre, salga. No tenga vergüenza, hombre. Salga sin vergüenza. O sea, sin vergüenza, güey. O sea, que no tenga vergüenza, va. Oigan, este que atreve. No, no, es que... O sea, que salga así sin temor, va. Bueno, órale, nos vemos, muchachos. Vos sos bienvenido, Cachillas, va. Ah, gracias, vos. Vos como sos fantasma, vos sos bienvenido. Le echamos un dulce a la patina. Y por cierto, viene otra bolsa más de dulce, ustedes no las bajaron todas. Entonces... Ah, de veras, va. 50, me di. Si vos te sentás en ese columpio, lo siento mucho, verde, pero... Sí, pero no se cae el columpio, no veas la rama, vos. ¿Quién compró las vejillas? Eh, nosotros con todavía. Como que todas son rosadas, sin mirada. Es quinceañera. Sí. ¿Y eso? Como ver, ahí venía. Es venía, ese es el que vas a poner al centro, que es la única. Es para... Qué raro, va, que esa vejiga venía en esa bolsa. Mira, como ves para la canción. Una en un millón. ¿Eres una en un millón, no hay comparación? Ah, ya, ya, ya. Bueno, me va a romper a piñata. ¿Y doña Jamie, usted estaría de acuerdo? Bueno, no sé, ¿verdad? ¿Qué tal si don Julio se apareciera por acá? ¿Será bienvenido también? Es para que comparta usted, por ejemplo, como son amigos, ¿verdad? Son amigos. Ajá, entonces, ¿usted cómo va a compartir? No, y... Pues también la persona que... mandó todo esto. Quiere que donde usted dice que es su mejor amiga. Su mejor, sí, su mejor amiga, don Julio. Este, él dijo que... Que él vendría a comer y a estar con ustedes, festejar, ya que ustedes se vean muy bien, dijo él, ¿verdad? Que con él, no hay problema de que él no es celoso. Ah, sí. Así dijo. Porque él cree que se está ganando el cielo y la tierra acá. Sí. No. Pero ya la gente malinterpreta las cosas. No, pero que aquí ya no se va a interpretar. Por eso fue motivo que él dijo que no fue allá, ¿no? Sí, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, porque él también había pedido de que... Como usted se lleva muy bien con él, Entonces, este, pidió también de que fuera allá. Ah, no se hizo imposible, pero hasta siquiera dijo él de que se acercara de la calle. Sí, así es. Pero como él no se mantiene tanto, se va cuando lo sondra. Bueno, nosotros vamos a... Vamos a buscarlo. Nosotros vamos a cumplir... ...a lo que nos dijo el director, ¿verdad? como peticiones son peticiones si entonces si no vas a pensar que uno fue pura lanza con el que uno no le dijo nada ser consciente de lo que las personas lo que piden se les cumple si es si es entonces es como que verde pide algo y si yo quiero no lo hago entonces la otra vez ya no va a confiar en nosotros entonces él va a decir ya no porque no hicieron como yo quería las cosas exactamente ahí si Jamie creo que pues este don Julio pues si se va a aparecer si está en la casa también va ahora si no pues no lo quiero buscando bueno pues vamos a dejar este video por acá no se pierdan los próximos videos que vienen muy pronto porque esto se va a poner muy bueno bueno la vez pasada medio se le preguntó a don Julio si podía bailar también se le preguntó ahí a otra persona y bueno hasta acá no se sabe él dijo que él si bailaba incluso él tocaba marimba o sea que le gusta el ambiente verdad bueno pues entonces no se pierdan los próximos videos que van a estar muy buenísimos ya que pues aquí mis compañeros se encuentran adornando yo termino de cortar el video y yo también me voy a poner ahí a inflar vejigas para poderlas bueno colgar por acá y por acá también bueno nos vemos amigos muchas bendiciones nos vemos gracias bendiciones Gracias.